El siguiente programa es Clasificación B. Se recomienda discreción. 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 Los lugares para almuerzo de negocios, para comidas de negocios, deben ser más discretos. Procure saber si hay alguna actividad especial en ese lugar antes de ir para allá. Haga que su asistente, su secretaria o usted mismo llame al lugar para saber si están celebrando algún evento. De pronto, sin usted darse cuenta, llega a un lugar donde están celebrando un cumpleaños. Y con todos los gritos, los silbatos y las fiestas que están en los cumpleaños, usted no se concentrará para ese negocio. Por supuesto, cuando va a una reunión de negocios, lleve su guión. Haga claramente de qué va a tratar. Porque al momento de hacer su guión, pueden surgir ideas o necesidades de herramientas que usted en esa reunión pudiera requerir. Alguna computadora, algún video, alguna propuesta. Y si de pronto usted llega a ese lugar y empieza a hacer el guión en el lugar, se dará cuenta que lo dejó en la oficina o lo dejó en la casa. Y tercero, recuerde que es de bien nacido ser agradecido. Cuando usted va a una reunión de negocios, tiene que tratar de saber los gustos, las preferencias, incluso si ese cliente que usted va a invitar es alérgico a algo, si no le gusta algo que comer. A lo mejor no come cerdo y usted lo invita a un lugar donde la especialidad es cerdo. Usted dirá, bueno, pero ahí venden vegetales. Solo el olor a muchas personas lo indisponen. Y usted no quiere que ese cerebro rectílico, como se llama el cerebro, que parte, nace, sube, cuando hay una amenaza físico-moral, surja producto de un olor. Recuerde que no importa que usted llame a su secretario y le pregunte, ¿qué desea fulano? ¿Qué prefiere fulano? ¿Qué no le gusta? Esa información es puntual. De pronto usted cree que se la está comiendo, invitándola al lugar más exclusivo o más de moda. Y ese lugar no es de su preferencia. Por tanto, infórmese. Recuerde que el protocolo de comidas de negocio es importante que usted lo sepa, porque un cierre puede que nunca llegue por usted manejar un protocolo mal. Soy Mariano Abreo, esto es Mi Opinión Pública, y tras la pausa venimos a conversar con Iván Mieses, un hombre que viene con otro evento, nueva vez en este año, de Jazz Manía. Volvemos en breve. Su imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas, en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. Jugar y en Presidente Sport ganas y cobras en menos de lo que canta un gallo. Vive la gozadera en una banca de ganadores donde tienes mil y una forma de jugar y ganar para que vivas tu máxima diversión. Más de 100 bancas en todo el país. Juegos atractivos y divertidos donde siempre ganas y cobras de una vez. Presidente Sport te pone a vivir en locales confortables, seguros, la máxima diversión donde juegas y ganas de una vez. Presidente Sport, para ganar hay que jugar. En el corazón del pueblo de las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taino y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Hola, bienvenidos a una entrega más de Espacio Funcional en el marco de Imagen Pública Televisión. En los últimos encuentros hemos estado hablando sobre uno de los subsistemas de la parte de recursos humanos, en específico el subsistema de reclutamiento y selección. Basándonos en el proceso de la entrevista de trabajo, dando algunos tips para que usted se prepare para ello, hoy entonces tocaremos cinco razones por las cuales no te llaman luego de una entrevista laboral. Y es que no siempre puede ser porque quizás no fuiste el candidato idóneo o quizás en el momento que estaban buscando la necesidad en esa empresa, necesariamente no era tu perfil el que estaba en la necesidad para cubrir esa vacante. Uno de los motivos por los cuales no suelen llamar es que no les interesó tu candidatura. Y es que ciertamente el proceso de selección de personal en una empresa es una competencia. Varios son los perfiles que pues tienden a acudir a una llamada para hacer un encuentro de una entrevista laboral y quizás en ese momento el perfil que llevaste, quizás la preparación que llevaste para ese encuentro laboral, es muy probable que como te hayas vendido como marca personal, no haya sido pues lo que haya cumplido y llenado las expectativas del reclutador en ese momento. Otra de las razones es que quizás no ha terminado el proceso de reclutamiento y selección. A veces tendemos a colocar nosotros mismos como candidatos un día en específico. Por ejemplo, vamos un lunes y entendemos que ya el próximo martes es tarde para contactarnos para una próxima entrevista y es entonces cuando caemos en este error de nosotros mismos colocar pues un tiempo determinado. Sin embargo, hay procesos, depende de la empresa, que pueden tardar más que otros. El próximo punto es que quizás puede ser que se canceló o se postergó. En algún momento nos tocó estar involucrado en un proceso de entrevista laboral y ya cuando estábamos en la fase final el proceso fue cancelado. Llegó un punto en que pudo ser hasta de cierta forma frustrante porque quizás que hice mal si ya solamente quedaba una fase y sin embargo hay empresas que determinan cancelar el proceso por razones pues internas. Puede ser que el presupuesto de ese año, porque estamos iniciando quizás un año laboral, un año fiscal y el presupuesto fue acortado. Entonces determinamos que en esa posición las funciones que estaban pues escritas o descritas como parte del puesto de trabajo vacante pues fueron designadas a otros empleados. Otra de las razones es que quizás pudo habersele dado la oportunidad a un empleado interno. Hay procesos, movimientos internos dentro de un área específica dentro de la empresa pues que provocan que al final se haya determinado seleccionar un empleado interno y no un empleado externo o un candidato externo más bien como se tenía estipulado en primera instancia. Ya por último, el último paso es que han seleccionado otro candidato. Como decía al inicio, estar en un encuentro, en una entrevista laboral quizás pone en evidencia qué debemos nosotros mostrar en ese momento, cómo vendemos nuestra marca personal, cómo es nuestra preparación, qué indagamos de la empresa como habíamos tocado en un tema anterior, anterior, perdón, qué características pues podamos nosotros resaltar para vendernos como el candidato ideal y cubrir entonces esa posición vacante. Es un proceso donde todos los candidatos pues procuran llevar lo mejor de sí, procuran resaltar sus habilidades técnicas, sus habilidades conductuales, no solamente pues la preparación y la experiencia que tienen, sino también manejarse en ese momento destacando cuáles son sus competencias conductuales, cuáles son las cosas que me van a llevar a mí a aportar en beneficio de esa institución o empresa donde estés en ese momento pues aplicando, cuáles son las características que pueden resaltar en base a otro candidato, qué me destaca a mí, qué puedo yo aportar que no pueda aportar a otro candidato y entonces es un reto porque nosotros no sabemos cuáles son las competencias que tiene el empleado o el futuro empleado que quizás entrevistaron ayer o que entrevistarán mañana, entonces debemos resaltar cuáles son nuestros objetivos, nuestras competencias, cuáles son las cosas que van a sobresalir de mí en base a otros candidatos. Así que ya sabemos cuáles son estos cinco parámetros porque no siempre, como dije al inicio, no nos llaman porque no aplicamos o no fuimos el indicado, quizás hay un proceso que no se ha completado y puedes ser tú la persona que van a seleccionar, así que no nos desesperemos porque en cualquier momento cuando estemos buscando una oportunidad nueva laboral o cuando estemos quizás solamente por cambiar de la empresa donde estamos, estos son parámetros que debemos tomar en cuenta para tener un éxito en este proceso de búsqueda laboral. Así que por el momento, pues es todo lo que tenemos, quédese pendiente en esta programación, en este programa, más adelante pues vendremos con un tema de su interés también. Rudán Volques estuvo con ustedes. Rudán Volques estuvo con ustedes. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de su espacio Artista Público. En esta ocasión, un hombre que se manifestaba a través de las artes plásticas. Hoy en Artista Público, Silvano Lora. Silvano Lora nace el 17 de julio de 1931. Su primer individual fue realizada en 1951, creador infatigable, siempre comprometido con la causa de la justicia social y política. Toda su obra es una metáfora que habla del dolor del hombre en la historia y de cómo luchar contra la opresión. En ella buscó ser voz de los explotados y humillados por el poder. Aborígenes americanos, esclavos africanos y la muchedumbre sin nombre son sus protagonistas. Silvano Lora se mantuvo siempre a la vanguardia en la organización de actividades en pro del desarrollo del arte entre los humildes, por ejemplo, la bienal marginal. Su estilo se nutre del movimiento del arte povera y del nuevo realismo. Silvano Lora es un pintor orientado a defender, a través de sus obras, a la clase oprimida. Y por hacer de su vida una lucha a favor del ideal, se le ha considerado como el Quijote dominicano. Continuamos con más de Silvano Lora en Artista Público. Silvano Lora participa en 1952 en la Bienal de Sao Paulo, Brasil. En 1954 realiza una individual en Río Piedras, Puerto Rico. En 1955 y 1956 expone en Madrid y visita a Miró en Barcelona, España. Expone en el Cairo y participa en la Trienal de Roma. Silvano Lora realizó tres exposiciones en Venezuela, España y Moscú de 1975 a 1976, con el tema La Zona del Canal de Panamá. En 1983 lleva sus obras al Gran Palace de París y a la exposición Pintura Dominicana Contemporánea de Moscú. En su país, desde 1963 hasta 1982 expone sus obras en la Galería de Arte Moderno, en la Alianza Sibaeña de Santiago, en la Casa de Francia y en Casa de Teatro. Señoras y señores, Silvano Lora, considerado uno de los grandes artistas dominicanos, ha sido nuestro artista público en esta ocasión. Espero y deseo la hayan disfrutado, ya que fue preparada con todo el amor del mundo y con toda esa entrega que caracteriza a artista público en imagen pública televisión. Como siempre mi promesa, entregarles lo mejor en cada oportunidad. Yo soy Virgilio Bonilla y esto ha sido Artista Público. De regreso a Enfrentados, imagen pública televisión, tengo el honor, el placer, el privilegio de hacer lo que usted en algún momento quisiera hacer, estar en los cuatro caminos de Miche, en una montaña preciosa, con un buen café y además acompañado de un senador exquisito de esta provincia, el senador Santiago Zorrilla. Senador, bienvenido a Enfrentados a Imagen Pública Televisión. De verdad que la bienvenida se la quiero yo dar a usted, de estar con nosotros aquí en nuestro pueblo de Miche, en nuestra provincia del Ceibo, pues compartiendo un cafecito y hablando de los temas de interés para la República Dominicana y nuestra provincia. Bueno, mire, hemos estado en este fin de semana, estuvimos compartiendo con el programa en vivo en Coco Loco, que nos dieron una acogida maravillosa con entes primarios de aquí, del pueblo, candidatos del PRM, estuvimos con Luz María Mercedes, Quiro. ¿Esa es la suya, senador? Escriba lo que sí. Pero además, en la mañana del sábado, estuvimos con más de 50 personas en la fundación que usted preside, compartiendo un tema importante para ellos, que es inteligencia emocional en la política. Y agradezco a usted, a Maciel, la directora de la fundación, la directora ejecutiva, y a Ricardo Castellano, que nos hayan recibido de la manera que durante estos días nos han recibido. Pero vamos en tres materias, senador. El H20 es una de las dos facciones que tiene hoy la hegemonía en el Partido Revolucionario Moderno. Luis Abinader, que representa la otra facción, y Polito Mejía, que representa el H20, están en una disputa interna de quién se queda con el galardón, quién va a la candidatura presidencial. Usted representa la candidatura del H20. Y veo que el H20 en el Ceibo tiene una gran preponderancia. Veo mucho movimiento, veo gente activándose. ¿Es verdad lo que me dijeron? ¿Que aquí a ustedes le van a pasar el rolo a Luis Abinader? No solo aquí en la provincia del Ceibo, en la República Dominicana y en la sede del exterior, el presidente Mejía será electo por la base de nuestro partido. El partido entiende realmente que cómo anda la República Dominicana en este momento, en estado de un hombre con capacidad probada, con una experiencia como la que tiene el presidente Mejía, y que en los momentos difíciles se crece. Usted puede recordar aquella crisis de los bancos, aquella crisis del dólar, cómo el presidente Mejía, tranquilo, pausado, tomó la mejor decisión para la República Dominicana. Cuando tomó la decisión de enfrentar ese banco, de devolverle el 100% del dinero a los ahorrantes en ese momento, que la ley contemplaba devolverle 500 mil pesos. Si el presidente hubiese devuelto a empresarios que tenían hasta 500 millones de pesos en el banco, 500 mil pesos en ese momento, ¿qué sería la economía de la República Dominicana? Pero solo un hombre con visión, que puede ver, como decimos, más allá de las curvas, podría tomar esa decisión aceptada en un momento difícil, donde otras personas tienden mejor a trancarse, a encerrarse, a pensar qué voy a hacer, e incluso hasta renunciar de la presidencia de la República. También lo enfrentó exitosamente, y por eso la República Dominicana hoy todavía puede hablar de una economía, a pesar de 16 años que han transcurrido, de un mal manejo en la economía de la República Dominicana. Se comenta que el Partido Revolucionario Moderno de alguna forma se ha vinculado estratégica y políticamente a los dos candidatos del Partido de la Liberación Dominicana. Se ha dicho que Luis Abinader está cerca de Leonel Fernández para una estrategia que en principio era no aceptar que Danilo Medina se eligiera, y al parecer le resultó. No vimos involucrado Hipólito Mejía en esta contienda política de impedir que hubiese una reforma electoral. ¿Eso fue estratégico? ¿Fue una decisión política o fue simplemente para demarcarse de Luis Abinader? El presidente Mejía es un hombre que todos los pasos que da lo has pensado. El presidente Mejía hizo su pronunciamiento a tiempo donde decía que no estaba de acuerdo con la modificación a la Constitución de la República para favorecer a un periodo, a una reelección. Ahora, el presidente Mejía dijo que él hacía con actura, que no iba a salir a la calle, hacer ese tipo de proselitismo, que él entendía que no había que sacar al pueblo a la calle para exigir lo que el pueblo demanda y lo que la Constitución establece. O sea, usted lo que me está diciendo es que fue una decisión política. ¿Fue consultada esa posición con el equipo del H20 o fue una decisión per se de Hipólito Mejía? El presidente es un hombre de consenso y estoy seguro que él estuvo su consulta, estuvo totalmente seguro de por qué convenía en este momento solo decir lo que el pueblo dominicano entiende y es que el pueblo estaba totalmente apoderado de que no se puede modificar la Constitución para un tercer mandato del presidente Danilo Medina. Pero que para hacer eso no era necesario quizá hacer lo que otras personas pudieron hacer, que yo también lo hice. Yo participé en la última marcha que se hizo del parque de independencia a llegar a la puerta del conde. Yo estaba allí presente porque yo entiendo que hay que estar siempre del lado del pueblo y de los que uno cree. Ahora, el presidente nunca estuvo de acuerdo con modificar la Constitución. Venimos a Miche, hemos paseado por Miche, hemos escuchado a la gente. La percepción del dominicano es que Miche es una tierra donde la gente lo utiliza de puente para irse en Yola, pero también se ha permeado Miche con pinturas de narcotráfico. Se ha permeado Miche en los últimos meses y años con un posible avance en el turismo. Está trabajando Miche, su marca región, su marca ciudad, con la introducción del sector turístico para demarcarse de lo que tradicionalmente se le había marcado como viajes ilegales, narcotráfico, distribución de drogas, etcétera, etcétera. Entonces, obvio que estamos trabajando para que el mundo conozca el atractivo turístico que tiene la provincia del Seibo y escoturístico. Por ejemplo, si usted puede ver, nosotros tenemos un infodocumental, el cual presentamos en la Biblioteca Nacional y en la Cancillería de la República, en la Biblioteca Nacional, en la Cancillería. Usted pudo ver donde estamos mostrándole al mundo qué es lo que tiene la provincia del Seibo de atractivo y la calidad de persona que tiene. Ese mismo documental lo hemos presentado en China, en diferentes polos de China, en diferentes provincias de China lo hemos presentado. Y aquí en la República Dominicana se lo acabo de presentar a la Cámara de Comercio Dominico China, que estuvo presente aquí también la Presidenta, tal como lo estuve en Beijing con ella. Y lo vamos a traducir ahora a diferentes idiomas para seguirlo presentando, porque entendemos que el mundo tiene que conocer qué es lo que tenemos nosotros en esta provincia. Así hacer una marca que diga lo que tiene la provincia del Seibo, específicamente el municipio de Micho en la parte turística de Playa y Sor, como el municipio del Seibo y sus cinco distritos en toda la parte ecoturística que tenemos para brindarle a todo el turista nacional o extranjero que nos quiera visitar hacia acá. Bueno, vamos a un corte comercial y tras la pausa vamos a hablar de los cuatro componentes necesarios para que una marca región, una marca ciudad se establezca. Seguridad ciudadana, ornato, y hablamos de limpieza cuando hablamos de ornato, iluminación de sus calles, de sus parques y evidentemente un punto muy importante, la seguridad legal. En Micho se respeta la compra de los terrenos. Ha habido y ha sonado durante muchos años que ha habido cuestionamiento con eso. Tras la pausa vamos a enfrentar al senador. Esta pausita para conocernos acabó. Tras la pausa vamos a enfrentarnos. Soy Mariano Abreu y Volque por Mamá. Estoy con el senador Santiago Zorrilla, senador del Seibo. Y si usted quiere ver más, quédese con nosotros. Si no le interesa conocer esto, cambio de canal. Volvamos en breve. Su imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En imagen pública consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas. En protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. Jugar y en Presidente Sport ganas y cobras en menos de lo que canta un gallo. Vive la gozadera en una banca de ganadores donde tienes mil y una forma de jugar y ganar para que vivas tu máxima diversión. Más de 100 bancas en todo el país. Juegos atractivos y divertidos donde siempre ganas y cobras de una vez. Presidente Sport te pone a vivir en locales confortables, seguros, la máxima diversión donde juegas y ganas de una vez. Presidente Sport, para ganar hay que jugar. En el corazón del pueblo de las terrenas, Samaná y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad. El Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias Taino y Arawak para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Estamos de regreso en Enfrentados e Imagen Pública Televisión. Por favor, comparte la transmisión, comente con nosotros, ponga sus preguntas y por supuesto, díganos desde dónde se conecta con nosotros. Gracias a la gente de Europa, a la gente de Estados Unidos, a los dominicanos de la diáspora, donde quiera que se encuentren, por su sintonía, por su compañía. Agradecemos a las más de 16 mil personas que se conectaron en el programa especial que hicimos desde Miche, desde Cocoloco. Todavía nos encontramos en Miche y ahora estamos en los cuatro caminos de Miche, una montaña preciosa que podemos ver al fondo, el mar y muchas cosas lindas de este pueblo, gentil de este pueblo, laborioso, que tiene muchas cosas que enseñarle a usted, que mostrarle a usted. Y esa es una de las cosas que el senador Santiago Zorrilla se ha encargado. Parece que la oficina senatorial de Santiago Zorrilla en su agenda tiene la parte del turismo. Lo he contactado, no me lo han contado porque, como le dije anteriormente, estuve en Cancillería viendo esa majestuosa presentación de su provincia y ese grupo artístico que presentó una velada de emulando la noche del trabucazo. Lo felicito, quiero hacer públicamente estas felicitaciones porque estuve ahí, nadie me lo contó y porque vi la calidad de lo que ustedes están haciendo para promover su provincia del Seibo. Cuando salimos a comerciales, decíamos que hoy íbamos a tratar en este segmento las cuatro componentes de lo que es la marca ciudad. ¿Cómo está Miche en términos de seguridad ciudadana? A propósito, al mayor general Ney Aldrin Bautista, que quedó de enviarme el coronel comandante del Seibo, no pudo estar, nos dieron la excusa, nos llamó el coronel Castillo, asistente del jefe del director de la policía, porque hubo una mala coordinación. Él pensaba que era domingo, como pensó usted que era domingo. Y era sábado y entonces por eso no pudimos coordinar. De todos modos, gracias a la jefatura de la policía por estar pendiente de este trabajo especial que estamos haciendo en Miche. ¿Cómo está la seguridad ciudadana en Miche, en el Seibo y en la provincia? Mire, Miche y el Seibo tienen la particularidad de tener seguridad, claro. Estamos en República Dominicana, sabemos que estamos viviendo un ambiente de un poco de inseguridad y nunca falta que puedan suceder casos aislados, a lo cual la Policía Nacional o Departamento de Seguridad del Estado, pues deben venir al auxilio de eso y saber que nuestro pueblo, que es un polo turístico que empieza a desarrollar, debe mantener un ambiente pausado, calmado, donde la gente se sienta seguro, porque el turista lo único que no quiere es incertidumbre. El turista quiere andar en pantalones cortos y camisetas sin pensar en que va a suceder nada. Entonces, tal como usted hablaba del señor, el jefe de la policía, ahora ya no se dice jefe, se dice ahora, el director de la policía, gran amigo Nayarit Bautista, queremos que también ponga los ojos, felicidades para ese gran amigo, muchas felicidades, que cumpla mucho más todos en salud. Pues pedirle a él que esas cositas que están pasando por acá, por la provincia del Seibo, ponga los ojos hacia acá y envíe personas especializadas para controlar esos delitos que se presentan en nuestra provincia, porque necesitamos vivir un ambiente de paz. Donde hay un desarrollo, como está llegando a la provincia del Seibo, donde el desarrollo turístico ya no es que toque la puerta, sino que está dentro de nuestra provincia. Sabe que tenemos un hotel que apenas unos 45 días, creo que estará aperturando su puerta ya. Entonces, eso, sí, aquí tenemos a Club Med, Consocio Club Med, ya abrió su puerta, 360 habitaciones vamos a tener, donde usted podrá en unos 45 días decir, voy a hospedarme en Club Med, en Miche, justo a la espalda de nosotros, en esa punta de usted detrás, ahí va a estar Club Med instalado ya, brindando el servicio. Eso activa los empleos, eso activa lo que es el comercio interno, los que venden pescado, los que venden los de mano de obra artesanal, eso activa. Eso activa la economía. Fíjese que nosotros vamos a tener ahí, cada habitación demanda de dos empleados y medio por habitaciones. Cuando hablamos de 360 habitaciones, estamos hablando casi alrededor de unos mil empleados que van a estar directamente trabajando allí, sin esa parte que usted dice. Aquella persona que es productor de productos agrícolas va a tener a quien vendérselo, pero el que trabaja para sembrar eso también está cobrando. Eso va a dinamizar la economía, la cantidad de restaurantes que tenemos en el pueblo de Miche. Cuando ese turista se dispone a visitar el pueblo, ya sea el día o en la noche, pues tendrá una clientela nueva que no está en el pueblo de Miche. Eso viene a dinamizar la economía, que es la forma de generar riquezas en los pueblos. Senador, aquí hay un alcalde que ha sido cuestionado en las investigaciones que hemos hecho. Ese alcalde, una candidata a la alcaldesa, Luz María Mercedes, denunció ayer en el programa que hicimos de Enfrentados en Vivo, que la gestión de inversión en materia urbanística, entiéndase aceras con tenes, policía acostado, como le llamamos nosotros en la República Dominicana, ha sido sobrevaluada. Sin embargo, estuvimos enfrentados en vivo en Miches, en Cocoloco, a un candidato también del PLD, que decía que ese alcalde tampoco había hecho grandes cosas. ¿Tendrá el PRM la capacidad de recuperar la plaza de la alcaldía en el Seibo? Sin temor a equivocarme, que con el trabajo que estamos haciendo con los regidores que tenemos, con la candidata Luz María, alcalde del municipio de Miche, usted puede estar seguro que el PRM va a recuperar esa plaza para hacer un trabajo como solo merece nuestro municipio de Miche. Y ahora en este momento que nuestro municipio trae un desarrollo, como le acabo de decir, de un proyecto hotelero que ya va a terminar, varios proyectos hoteleros que están en fase de empezar a construir, se necesita de una alcaldía que esté trabajando pendiente al desarrollo de este pueblo para abrirle las puertas a esas inversiones extranjeras y nacionales que llegarán al pueblo. Porque a veces algunos ayuntamientos ponen trabas para la promesología y eso causa el desencanto de algunos empresarios, como sucede en República Dominicana, que producto de la cantidad de trabas que les ponen a los inversionistas, a veces dicen, bueno, pero en México no me ponen lo mismo. Ahí tengo a Cuba al lado y se van de en nuestro país. Entonces, los objetivos de nosotros, que estamos destinados a vivir de lo que es el turismo en la República Dominicana, que estamos recibiendo alrededor de 6 millones y pico de turistas por año, donde, por ejemplo, te habla de Palma de Mallorca, es una islita muy pequeña, recibe 19 millones de turistas por año, nosotros ya vamos a estar recibiendo 30. Entonces, tenemos que ponernos en condiciones de eso. Y yo entiendo que Luz María Quiro hará un buen trabajo de la alcaldía para acaltar esos inversionistas que vendrán a nuestro pueblo y brindarle un buen servicio a los ciudadanos que residimos aquí en este pueblo, en este municipio de Miche, que tenemos, vamos a tener realmente la satisfacción de si ella quisiera en el 2024 regirse, poder hacerlo por su buena gestión que vas a hacer en estos próximos cuatro años. Evidentemente que en materia de urbanismo, la basura, el ornato, la iluminación de las calles, de los parques, es importante para un turista que viene a conocer una demarcación que no conoce. Si ese turista ve la calle oscura, si ve el parque oscuro, si ve la calle sucia, no se queda, se va. Existe la intención de las autoridades de Miche, en la cual usted se encuentra, de tener un plan conjunto, obviando los colores partidarios, para incrementar la seguridad ciudadana, la iluminación de las calles y la recogida de basura, porque lo que he recibido es que a pesar de que se ha trabajado, para ser honesto, según me dijeron, en la recogida de basura, solo se hace en el perímetro metropolitano de la ciudad, que los barrios no están así. Y la gente regularmente quiere ir a conocer la gente y la gente se conoce en los barrios. Eso sucederá. Ustedes tendrán la capacidad de deponer los egos y unirse como autoridades para subsanar todas esas, en ocasiones, dificultades que tienen por ser de un partido u otro, para poner a que la marca ciudad Miche brille como debe ser. Ese plan en mi mente siempre ha estado. Desde antes de ser senador, he estado trabajando de la mano con las autoridades de la provincia del Seibo. Y ahora como senador, siempre les he dicho a las autoridades que a nosotros no nos van a valorar por cuatro años de dimes y diretes. Van a hablar por cuatro años de qué se hizo en la gestión del alcalde fulano, de por ejemplo, vamos a pensar por nombre, el alcalde Federico, el alcalde Rinaldo Valera, los regidores, los diputados, el senador. ¿Qué se pudo lograr en conjunto por esas autoridades en favor de la provincia del Seibo? Yo siempre he querido que juntos podemos lograr mejores cosas. Y he estado dispuesto a la reparación de las calles, a la iluminación de las calles, en conjunto con el alcalde. El alcalde me ha solicitado que necesita lámpara para eliminar con mucho gusto, se la ha enviado. Y estoy dispuesto a seguirlo haciendo. Porque yo no creo que los pueblos se nutren de qué partido lo hizo, sino de que se resuelvan los problemas, que aquejan a un pueblo. Eso es lo que tenemos que hacer en conjunto, todas las autoridades. Es penoso, por ejemplo, nosotros tenemos una oficina ecoturítica que tiene tres años desperdiciado, en lo cual no se ha podido trabajar. Porque cuando convocamos los miembros del consejo, la mayoría no asisten a estas reuniones que tenemos, donde se puede aprobar hacer los senderos, para llegar a Salto La Jalda, Salto El Cocuyo, Salto Agua Blanca, La Cueva. Y de esa forma poder tener un turismo que venga, conocerlo, cuando lo tenemos en otros ríos, campos y montañas. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de que se hace esa convocatoria y los miembros estén. Por ejemplo, en el día de ayer me tocó cancelar una convocatoria que tenía, porque tenía seis personas, que era lo que habían confirmado, incluyéndome a mí, y necesitaba mínimo ocho personas. Y de aquí quiero hacerle un llamado a esas autoridades a saber que el pueblo lo elige para representarlo en todos los escenarios y que el miembro del consejo es porque fue electo por el voto popular o fue designado por una institución del Estado Dominicano. Y es para trabajar en favor de nuestra provincia, de nuestra República Dominicana. pregunta final. Vamos a otro corte comercial y se la voy a dejar para que la vaya pensando. ¿Hay narcotráfico en la provincia? ¿Todavía continúan los viajes ilegales? ¿Las autoridades están en contubernio con eso? ¿Está la Policía Nacional en contubernio con eso? Madúrelo, porque tras la pausa lo voy a enfrentar con esas preguntas. Volvemos en breve. Su imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas. En protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. Jugar impresidentes por ganas y cobras en menos de lo que canta un gallo. Vive la gozadera en una banca de ganadores donde tienes mil y una forma de jugar y ganar para que vivas tu máxima diversión. Más de 100 bancas en todo el país. Juegos atractivos y divertidos donde siempre ganas y cobras de una vez. Presidente Sport te pone a vivir en locales confortables, seguros. La máxima diversión donde juegas y ganas de una vez. Presidente Sport, para ganar hay que jugar. En el corazón del pueblo de las terrenas, Samaná y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana, para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. ¡Gracias a todos! Quiero agradecer a mis dos diseñadores Martín Polanco y Calpo Atelier Por haberme vestido para estos eventos Que hemos tenido en Miches Gracias a ustedes por siempre Prestar la atención debida Para que mi imagen pública Sea la correcta Mi imagen personal ha estado durante años En manos de ustedes Y le pido a mi audiencia Que también ponga en manos de ustedes Su imagen personal Para conectar con ellos Llámenos al 829-251-5253 Mi Call Center 24 horas con Whatsapp Puede comunicarse con nosotros por ahí Y le haremos acercar a cualquiera de esos dos diseñadores Yo les recomiendo Que con cualquiera de ellos que usted se vista Va a vestir bien Va a vestir como yo Va a vestir elegante Su imagen es responsabilidad de usted Refinarla es nuestro compromiso Estamos con el senador Santiago Zorrilla De El Ceibo Y hemos estado conversando Muy amenamente Hemos conversado tranquilamente Pero estos últimos minutos que nos queda Estará la decisión Si el senador Zorrilla desea que lo volvamos a invitar O por el contrario No volver al programa Narcotráfico Aquí hay personas En Miches He escuchado nombres He escuchado establecimientos ¿Es cierto que aquí hay don Dones Personas que controlan el narcotráfico En Miches? Negar Que en algún punto En la República Dominicana O del mundo No existe el narcotráfico Sería una mentira vulgar En Miches En la provincia del Cebo Al igual que en todo el país Existe el narcotráfico Al hablar del contubernio Con las autoridades Yo no podría ser tan osado Y decir que lo existe o no lo existe Yo no conozco esa parte Si las autoridades que tenemos En la provincia del Cebo Están en contubernio Con ese flagelo Que existe en el mundo Si creo que las autoridades deben estar Para combatirlo No para unificarse A su juicio como senador de la provincia ¿Cuál ha sido la gestión De la policía nacional en la provincia? Mire, la policía en la provincia Hace su trabajo Al igual que en todo el territorio dominicano Un trabajo que no ha sido eficiente En ninguna parte de la República Dominicana Puesto que si se nos ha descompuesto el país Con la inseguridad que tenemos Y los casos que suceden Es porque no han sido capaces de controlarlo A veces yo no quiero censurarlo Porque si no dependen de la logística Que necesitan No tienen la cantidad de vehículos El personal que necesitan Para hacer el trabajo A veces tienen que ser eficientes Aún queriendo hacer un buen trabajo En favor del pueblo dominicano Yo digo que cuando el pueblo dominicano Le llegue un presidente de la República Que no tenga la más mínima consideración Con esta cantidad de efectivos militares Que tenemos especialmente de la policía En manos de los civiles Aquí hay personas que tienen 100 policías Cargados a una empresa de ellos Hay otros que tienen 20, otros 30 No Esa gente tiene que hacer llamado Al seno de su institución A brindar el servicio Para lo que el pueblo paga unos impuestos Y por qué le paga el pueblo dominicano Cada uno de nosotros paga Para tener una seguridad Y no preocuparse en la mañana Levantarse con una pistola enganchada Con alguien que les cuide Cosa que yo no la uso ninguna de las dos Yo tengo una pistola Y nunca me la engancho Porque para mí no existe ese tipo de cosas Pero yo creo que Al igual que usted llegue a Estados Unidos Usted llegue a Suiza Usted llegue a Europa Y usted camina feliz, tranquilo Sin temor a nada Usted puede hacerlo en el territorio dominicano Si se le brinda la seguridad La que usted paga los impuestos Para verle bienes y servicios Ahí debe venir ese paquete De seguridad Para usted sentirse tranquilo En confianza De andar en todo el territorio dominicano Su respuesta fue política Yo siento que usted me está evadiendo Yo le voy a hacer la pregunta de nuevo En Miche hay dones Don Que manejan el narcotráfico Hay distribución excesiva De estupefacientes La Dirección Nacional de Control de Droga Está haciendo algún trabajo Para limpiar eso O como pasa en Villabasque Son las mismas autoridades Que tienen el control de la droga Le reitero nuevamente De que existe el narcotráfico en Miche Lo existe como lo existe en Hermundo De que la Dirección Esté haciendo el trabajo efectivo Si o no Que tenga contubernio No tengo prueba Para poderle dar ese tipo de prueba Pero ya recibieron información Porque el senador Permítame El senador de Baní Winston Guerrero Denunció que en su provincia Estaba repleta de puntos de droga El senador de Pedernales Su compañero Dionis Sánchez También denunció Que estaba sucediendo Lo mismo en Pedernales Y en Miche Se ha hablado durante décadas de eso ¿Está sucediendo o no Senador Que aquí necesita Una intervención urgente Para limpiar Lo que puede estar sucediendo Y que no se asusten los turistas? Mire Es una respuesta muy fácil de dar Aquí hace aproximadamente un mes Que hicieron un allantamiento Y agarraron 500 kilos de droga Lo que indica Que la presencia de la droga Está en el pueblo de Miche El pueblo de Miche Tiene su punto de droga Como lo tiene el Seibo Como lo tiene el país entero Ahora La dirección Yo no sé si está en contubenio O no lo está Debe saberlo Porque si usted que no vive en Miche Sabe que existe punto de droga La dirección debe saber En cada Seguro que lo No, no, no Seguro que lo sé Seguro La dirección debe saber La dirección es alta Y quién distribuye en ese punto ¿Y por qué usted Desde el Congreso No ha establecido Algún tipo de interpelación Al director De Nacional de Control de Drogas Para que intervenga Miche En ese sentido Porque el director Nacional de Control de Drogas Tiene que estar más informado Que yo En República Dominicana Donde quiera que existe un punto Porque para eso Él tiene hombres Que trabajan para él Ni siquiera de uniforme Incubierto En el territorio nacional El punto Que él no ha tocado Porque no ha querido tocarlo No porque él no sabe Que existe Turismo Turismo Están las infraestructuras De Miche Del Seibo Ya puesta O la están preparando Para recibir Lo que se avecina En términos turísticos Hay restaurantes Hay hoteles Hay centros comerciales Hay una inversión En ese sentido Hay planes ¿Qué tenemos En ese sentido Senador? Miche necesita Mucha más preparación Para lo que le llega Ya nosotros Los restaurantes que tenemos No están dando realmente No están supliendo La demanda De los turistas Nacionales Y extranjeros Que no están llegando Cuando se apertura Ese hotel De 360 habitaciones Que va a ser el primero Imagínese usted Que en una noche Digan de eso Vamos a decir Que tiene Mil turistas Pedados Salgan 300 200 turistas Voy al pueblo de Miche A visitar los restaurantes No van a encontrar No van a encontrar Donde poder satisfacer El deseo de probar La gratonomía Que tiene el pueblo de Miche Entonces Yo entiendo Que nosotros Debemos prepararnos Para eso Lo estamos haciendo Estos cursos Que se dan En la escuela vocacional Que lo estamos haciendo Nosotros en la fundación Y diferentes Diferentes Estamentos Lo están haciendo Del pueblo de Miche Para preparar Esa población Porque usted oye Que por ejemplo En el tiempo de Samizosa Ganaba una competencia De honrón Con Mawai Aquí hay que la En el guante de oro Pero es porque Tiene un guante en la mano Con la mano pelada Nadie agarra una bola de eso Sin el bar Por buena vista Que tenga Nadie da un honrón Entonces Si nosotros No preparamos Nuestra población Para tener Esos negocios Que va a demandar Ese turismo Que está tocando La puerta Que ya está dentro Del pueblo de Miche No vamos a tener La facilidad La capacidad De darle respuesta A esto que va a llegar Y sería penoso Porque nosotros Necesitamos De esa fuente de empleo De esa forma De dinamizar La economía En nuestro pueblo Para así generar Riqueza Para nuestra gente Finalmente El principio de octubre Serán las primarias De su partido ¿Verdad? ¿En qué fecha son? El 6 6 de octubre Yo sé que usted Me va a decir Que Hipólito va a ganar Porque usted Del H20 ¿Quién ganará? Ganará Hipólito Mejía Ganará el PRM Ganará el país ¿Qué pasará El 6 de octubre? Miren Las inscripciones Que acaban de pasar Nosotros El equipo De Presidente Mejía Incribimos Alrededor del 70% De los inscritos Que tenemos ¿Quiénes tienen El derecho De elegir su candidato? Los que están inscritos En ese padrón electoral Son cerradas Desgraciadamente Yo creía que fueran abiertas Porque usted No debería competir En desventaja Nosotros estamos compitiendo Con el partido de gobierno Ellos con un padrón abierto Que pueden abarcar De los 6 millones y pico De votantes Que tenemos En la República Dominicana La cantidad Que quiera votar por ellos En cambio Nosotros podemos abarcar Los que están inscritos Con nosotros Pero en ese padrón cerrado Nosotros ganaremos La convención Y sin temor a equivocarme Que en el 2020 El Presidente Mejía Se juramentara nuevamente Como Presidente De la República ¿Por qué? Porque el pueblo Conoce De la capacidad Del Presidente Mejía De aquel hombre Dispuesto a trabajar En favor de un pueblo Que no quiere ir A la presidencia Por poner su currículo Soy Presidente Porque ya él lo fue Sino porque quiere Devolverle al pueblo Dominicano Todo lo que el pueblo Ha hecho por él Que ha confiado En el Instituto Del tabaco En agricultura Presidente de la República Un hombre que hizo Dos años y medio De gobierno Que nadie se atrevería A decir Nada en contra De lo que estaba Haciendo la gestión Del Presidente Mejía A los dos años y medio Llega Lo que es la payacá Del dólar Llega lo que es La cuestión del banco Que tenía De los años 90 Llevándose a suelos Extranjeros Los ahorros Del pueblo dominicano Presidente Mejía Decide enfrentarlo Ya con una relación Montada Y ahí le dicen Los asesores Si enfrenta Ese banco Perderá las elecciones Pero como es un hombre Que para él El país está por encima De lo que puede Sus intereses personales Va a pasar a la historia Como el único presidente Que va a una relación Y la pierde Por defender su pueblo Dijo Si he de perder Lo que el pueblo A mí me ha dado Defendiendo al pueblo Dominicano Entenderé Que en buena ley Y me daré por buen servido Defender mi pueblo Y gracias a Dios Que tuvo el coraje Para hacerlo Porque si no Que fuera del pueblo Dominicano hoy Si permitimos Que el banco Ban Inter Se siga llevando Los ahorros De los ahorrantes Del pueblo Dominicano Aquellos empresarios A suelos extranjeros ¿Dónde estarían Todos esos empresarios Quebrados Hoy en la República Dominicana En una crisis económica Peor que la que tiene Al día de hoy? Senador Santiago Zorrilla Gracias por Aceptar nuestra invitación Para Enfrentados Y para Imagen Pública Televisión Gracias por aceptarnos Aquí En su casa de campo De los cuatro caminos Gracias por aceptarnos En la fundación Que usted tiene En Miches Y gracias por apoyar Todo este esfuerzo De los comunicadores Que pertenecemos Al equipo De Ilando Fino TV Salvador Holguín Le envía saludos Su amigo Le envía saludos También Iván Ruiz Del Show del Mediodía Que sabe que estamos aquí Y hay algunas cosas Que la pasaremos por allá Gracias a usted Y al equipo De Ricardo Castellano Por haber Aceptado Que vengamos A esta provincia A esta hermosa provincia Y ver con ustedes Todos esos contenidos Que hemos tratado Quédese con más De esta programación Cuídese Mímase Apapáchese Usted es la persona Más importante del planeta Nos vemos pronto Gracias Senador Más鳥 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.